acto es natural como si nada sí, entonces les explicaba que aquí listo, entonces chicos aquí teníamos estas actividades de tareita ¿no? voy a mirar la plataforma de cuántas personas me presentaron en esta tarea aquí me dicen que nueve la tarea bueno, esa era la tareita, entonces ¿cómo nos fue con esa tarea? ¿cuál se les presentó dificultad? ¿cuál le dijeron, no, esta está, pero mejor dicho ¿y para qué? todas todas ¿no estuvo en la clase pasada? sí, porque yo pregunté durante la clase tenían preguntas, dudas, inquietudes y me dijeron, no, profe perfectirijillo dijo en el flandes que todo estaba perfecto, pero bueno vamos a repasar hoy algunas cositas, ¿listo? entonces vamos a tomar un ejercicio de estos y vamos a hacer un despeje simple les voy a enseñar vamos a tomar el segundo nos dice 40 es igual 40 40 es igual listo nos dice igual a O más 53 es igual a O ¿más cuánto? más 53 o 40 es igual a O más 53 ¿listo? ¿cómo es un despeje simple? ¿o cómo se realiza un despeje simple? generalmente vamos a tener en las ecuaciones algo que digamos que nos va a partir nuestra ecuación en dos partes ¿cierto? que se llama el igual ¿cierto? sí ¿sí? listo el igual siempre va a tener una parte izquierda ¿cierto? una parte izquierda ¿y la otra parte ¿cómo será? derecha ¿cómo se llamará? muy bien derecha bien porque así como nosotros tenemos izquierda derecha el igual también tiene su izquierda y su derecha listo entonces y decimos que por ejemplo en este caso hay números que están a la izquierda y hay otros números que están a la derecha ¿cierto? derecha hay unos a la izquierda hay otros a la derecha resulta que cuando nosotros queremos entonces cuando queremos resolver una variable ¿cierto? debemos despejarla es decir dejarla sola a uno de los lados del igual super importantísimo que nos aprendemos es cuando queremos resolver una variable debemos dejarla debemos despejarla es decir dejarla sola a uno de los lados del igual en este caso en esta operación ¿quién es mi variable? en esta ¿quién es mi variable? la O muy bien perfecto ¿cierto? ya sabemos que mi variable es la O entonces vamos a ponerle aquí que esta es mi variable la O es mi variable vamos a ponerle aquí también vamos a decir que es mi variable listo la O es mi variable entonces a mí me dicen que debo dejarla sola a uno de los lados del igual yo veo que aquí O está acompañada por alguien ¿por quién está acompañada? por el más 53 muy bien está acompañada por el más 53 a este lado del igual al lado izquierdo del igual tengo un 40 que está solito ¿cierto? y al lado derecho tengo un la O que es mi variable más 53 ¿cierto? pero yo necesito despejar esa variable y a nosotros nos dicen que si nosotros queremos resolverla o despejarla tenemos que dejarla sola en estos momentos la O está sola no no ¿cierto? ¿está acompañada de quién? del más 53 del más 53 pero yo necesito dejarla sola entonces ¿qué hacemos? ¿ustedes qué creen que tenemos que hacer? dime Shirley pongo la O en la izquierda y a la derecha pongo 40 más 53 casi pero no a ver ¿qué ibas a decir Andri? ok ok listo muy bien resulta que yo tengo que vamos a decir que tengo que quitar esto necesitarlo ¿cierto? desaparecerlo pero entonces resulta que yo no simplemente puedo quitarlo y decir no sencillamente los quité y listo O es igual a 40 ¿no? ¿cierto? porque eso sería incorrecto ¿verdad? entonces ¿yo qué hago? yo digo no simplemente se va a aparecer ¿sí ven? no siga se pasa el 53 a la izquierda el más muy bien se pasa el 53 a la izquierda pero entonces acá vamos a tener una condición ojo a esto lo que vamos a hacer es que vamos nosotros yo pongo acá una linecita de multiforma entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda ¿cierto? ¿sí? sí señor vamos a pasar de un lado a otro ¿sí? los términos vamos a empezar a pasarlos de un lado a otro pero ese traspaso tiene una condición muy importante esa condición muy importante que jamás podemos olvidar jamás jamás de los jamás es muy bien es la ni siquiera ese es el signo ojo la operación la operación que está realizando es la contraria entonces acá vamos a decir cuando pasamos los términos de un lado del igual al otro ¿sí? debemos pasarlos realizando la operación contraria ¿listo? la operación contraria ¿cómo así la operación contraria? sí vamos aquí a hacer una tablita vamos aquí a hacer otra tablita diferente aquí vamos a ponerle color listo y vamos a hacer una tablita en donde vamos a decir las operaciones contrarias entonces la suma ¿cuál es su operación contraria? la resta bajar el 40 a la la operación contraria de la suma es la resta ¿cierto? ¿cuál será la operación contraria de la resta? la suma la suma la suma muy bien la multiplicación ¿cuál es la contraria de la multiplicación? la división división muy bien la contraria de la multiplicación viene siendo la división listo ¿cuál es la contraria? es que es división Dios mío que aburrido listo división ahora ¿cuál es la contraria de la división? la multiplicación muy bien la multiplicación listo resulta que nosotros acá también utilizamos otras operaciones que se llama potenciación ¿cierto? vamos a ponerlo como potencia ¿cuál será la operación contraria a la potencia? ¿alguno sabe? listo la raíz o la radicación pero eso lo vamos a ver más adelante por ahora pues que sepan que siempre pasa con la operación contraria es decir la operación contraria de la suma es la resta la operación contraria de la resta es la suma la contraria de la multiplicación es la división y la contraria de la división es la multiplicación ¿listo? entonces en este caso vamos nuevamente a nuestra operación principal a nuestro despeje principal vamos a copiarlo ya listo y vamos a pegarlo aquí en una nueva operación activa entonces decíamos que para poder dejar sola la O tenemos que quitar este 53 ¿cierto? y para poder quitar ese 53 lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar de aquí para poder pasar ese 53 entonces vamos a pasarlo de aquí aquí ¿cierto? sí lo vamos a pasar de aquí aquí es decir de derecha a izquierda del del igual ¿cierto? sí señor pero ¿pero qué me decía la condición? que yo ¿qué tenía que hacer para poder pasarlo de aquí a aquí? lo cambia a restar muy bien tengo que cambiar la operación que está haciendo entonces lo que yo voy a hacer es simplemente que lo traspasó poner 40 menos 53 igual exactamente 40 menos vamos a ponerlo con el con el menos grande ¿para qué? para que lo tengamos claro lo pasamos acá ¿cuál? menos menos 53 igual ¿quién me gustaría que 40 menos 53 es igual a a la O muy bien igual a O abajito de la resta profe pues entre digamos 40 menos 53 daría menos 13 y ahí da el resultado que es 53 muy bien exactamente el resultado de quitarle a 40 menos 53 nos daría menos 13 listo nos daría menos 13 menos 3 igual a ¿qué menos 13 es igual a a O y listo ya despejamos nuestra variable ya sabemos que O vale menos 13 bastante fácil ¿no? eso es volando listo hasta hay alguna duda inquietud pregunta sugerencia comentario renunciación de pronto alguien dice no ya renuncio a las matemáticas de por bien profe una pregunta bueno pues como una una cosita siempre queda así por ejemplo aquí en 40 menos 53 da menos 13 porque le ponemos el signo del número mayor exactamente exactamente ah bueno muy bien ustedes ¿qué le están en cuanto a eso de operaciones entre números y negativos? profe no se te escuchó eso último cuéntelo les está diciendo que ustedes que a números positivos y negativos negativos y positivos multiplicación y división de números positivos y negativos potencia ¿cómo estamos en cuanto a ese tema? nos defendemos no nos defendemos profe no sé de qué está hablando profe ¿qué es eso? profe ¿quién soy yo? profe ya no me acuerdo bien eso me repite la pregunta es que el internet está ultra lento aquí ok les estaba preguntando ¿cómo estamos en cuanto a operaciones con números positivos y negativos? suma resta multiplicación y división de números positivos y negativos ahí más o menos lo domino listo bueno vamos a hacer vamos a utilizar este tiempito ¿a qué horas tenemos descanso chicos? chicos creo que a las 12 y 35 ok regálenme un segundito que es que se me perdió la red aquí en el computador este internet está fallando mucho regálenme un segundito regálenme un segundito chicos ya regreso con usted listo 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 chicos ya estoy tratando de recuperar la conexión aquí en mi computador listo y para poder continuar con con la presentación listo para poder seguir presentando es la pantalla listo esperándome un segundito listo listo operaciones con enteros ah pero no les he compartido la pantalla listo listo ya me uní entonces ahora si les voy a presentar la pantalla listo vamos a ver las operaciones con enteros cierto es decir con números positivos y negativos vamos a hacer como un recordariz así bien 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 super rapidito entonces operaciones con enteros entonces vamos con suma y resta listo suma y resta de números enteros entonces vamos acá a poner un ejemplo voy a poner no sé vamos a poner 25 menos 48 más 51 menos bueno no pongamos solo así 25 menos 48 les dio por jugar a los pitos acá afuera lo pongo más grande cierto para que lo vean mejor sí profe ahí ya lo ven mejor sí ahí está bien listo chau x x y x 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 Profe, porque está poniendo los mismos dos números en todos los ejercicios Para explicarles las reglas que tiene esta operación De números positivos y negativos ¿Listo? Entonces, vamos a resolver estas cuatro operaciones con números positivos y negativos Pero vamos a cumplir unas reglas Vamos a cumplir las reglas de nuestras operaciones con números positivos y negativos Ah, pero espere, primero pongo reglas Reglas para operar ¿Listo? Listo, reglas para operar Entonces, ¿cuáles son las reglas para operar? Primer regla Cuando Se tienen dos números con el mismo signo Se suman Y se deja el mismo signo ¿Cierto? Y cuando se tienen dos números con signos diferentes Se restan Y se deja el signo del número mayor Esas son las dos reglas para operar Bajo esas condiciones Entonces nosotros tenemos que empezar a analizar cada uno de los problemas Es decir, aquí tenemos un 25 ¿Ese 25 qué signo tiene? ¿Más o menos? Hola ¿Me escuchan? ¿Cuál? ¿El de arriba? Sí, el 25 El primero Este de acá arriba Este 25 Más Tiene un signo más ¿Cierto? Recordemos que si un número No está acompañado a su izquierda Es decir, a este lado Probe, no le escucho Hola ¿No me escuchan? Hola, hola ¿Ya me escuchas? Probe, no le escucho ¿Los demás sí me escuchan bien? Sí, profe Ok, de pronto De pronto es tu internet De pronto tienes que salir Y volver a ingresar a la reunión ¿Vale? Porque los demás chicos Sí me escuchan bien ¿Listo? Entonces Les estaba diciendo Chicos que Recordemos que siempre que un número No tenga ningún signo Aquí a este lado Significa que es Positivo ¿Listo? ¿Vale? Si no tiene signo A la izquierda Significa que es Positivo ¿Listo? Entonces Tenemos un 25 Que es positivo ¿Cierto? Vamos a ponerlo acá arriba Voy a A mí me gusta hacer así Como muy Como muy gráfico Entonces Entonces vamos a poner acá Positivo Listo Y lo vamos a poner un poquito más chiquito 25 positivo Listo ¿Y el 48 ¿Qué signo tiene? ¿O cómo es? El menos Por el menos Muy bien Tiene un signo menos Por lo tanto Es un número Negativo ¿Cierto? Ahora vamos a ir a las condiciones ¿Esos dos números Tienen el mismo signo? No Uno es positivo Y el otro es negativo ¿Listo? Entonces esta primer condición No me sirve Porque me dice Que cuando se tienen Dos números Con el mismo signo Entonces la descarto Voy a la segunda regla ¿Qué es cuando se tienen Dos números Con signos Diferentes? Entonces ahí digo Ah Esta es la regla Que voy a aplicar aquí Y entonces me dicen Que cuando yo tengo Esos dos números Diferentes Se restan Se restan ¿Cuánto me daría Esa resta? Solo la resta Entre 25 y 48 ¿Cuánto me daría Esa resta? 23 ¿Cuánto? Me parece que 23 Listo Me da 23 Muy bien Pero entonces resulta De que esa condición ¿Qué me dice además De que se restan? ¿Qué más me dice? Toca ponerle El signo Del número mayor Del número mayor Muy bien Toca ponerle El signo Del número mayor Y en este caso ¿Quién es el número mayor? 48 El 48 El 48 Muy bien ¿Y qué signo Tiene el 48? Menos Menos Listo Entonces puse menos Y ya solucioné ¿Fácil o difícil? Fácil 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 Muy fácil ¿Cierto? Listo Vamos con el siguiente Aquí tenemos ¿Qué signo tiene el 25? Menos 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 ¿Cierto? ¿Y qué signo tiene el 48? Menos 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 por menos Más Menos Listo Entonces vamos a las condiciones Decimos que tienen Mismo signo O signo diferente Mismo Mismo signo Mismo signo Listo Entonces vamos a mirar acá Y nos dicen que cuando Dos números tienen el mismo signo Se suman Listo Vamos a sumar ¿Cuánto me da 25 más 48? 73 Muy bien 73 ¿Y qué más me dice esa condición? Se deja el mismo signo Muy bien ¿Y cuál es ese signo? El menos El menos Listo ¿Fácil o difícil? Fácil Súper fácil Listo Vamos con el siguiente En el siguiente ¿Qué signo tiene el 23? El 25 Perdón Más ¿Y el 48? Más Más por más Más No Ojo Más por más Más no En este caso No estamos utilizando esa regla Porque esa regla Es única y exclusivamente Para multiplicación y división Listo Acá aplicamos estas reglas Listo Estas dos Listo Está bien que da más Sí, da más Pero no da más Porque yo Más ¿Cierto? Sino porque los dos Tienen positivo ¿Vale? Porque ya vamos ahorita A ver multiplicación y división Y ahí sí va a entrar Ese término De más por más Menos por más Más por menos Y así ¿Listo? Pero cuando estamos Hablando La suma o resta Solamente es positivo O negativo O está sumando O está restando ¿Listo? En este caso Decimos que el 25 Tiene un positivo Cierto Es positivo Y decimos que el Y que decimos que el 48 También Es positivo Como los dos Tienen el mismo signo Es decir Tienen el mismo signo Utilizamos esta regla Que me dice que se suman ¿Cuánto me da esa suma? 73 Muy bien Me da 73 ¿Y qué signo Le tengo que dejar? Positivo El más Muy bien El más Porque los dos Son positivos Los sumo ¿Cierto? Que me dicen Que los del mismo signo Se suman Y se deja El mismo signo En este caso El mismo signo Es el más Pero pues No lo pongo Porque pues No es necesario Ponerlo ¿Cierto? Significa que el número Queda positivo Ahora Vamos con el siguiente Ejemplo Con el último ejemplo ¿Qué signo Tiene el 25? Menos Menos ¿Y el 48? Más Entonces ¿Qué me dice la regla? ¿Qué tengo que hacer yo ahí? Que el 48 es el mayor Entonces gana el más Sí ¿Pero qué tengo que hacer Antes de saber Si pongo más o menos? Restar Muy bien Entonces ¿Cuánto me da esa resta? ¿Cuánto me da restar 25 y 48? 23 Muy bien Me da 23 Y ahora sí ¿Qué signo le pongo? El más Listo ¿Y por qué le pongo más? Porque el 48 Es mayor que el Menos 25 Muy bien Porque el 48 Es mayor Y el 48 Tiene el signo positivo Entonces Si nos dimos cuenta Utilizamos Los mismos números Solo que les cambiamos Los signos Para Aplicar las reglas Que vimos acá Entonces Cuando tenemos Dos números Que tienen Signos diferentes Diferentes Restamos Y al resultado De esa resta Le vamos a poner El signo del número mayor Que en este caso En este caso particular El mayor era El 48 ¿Cierto? Por eso Tenía signo negativo Por eso nuestro resultado Nos dio Negativo también Y en el caso último También Tenían signos diferentes Hicimos la resta Pero en este caso El 48 ¿Qué signo tenía? Positivo ¿Cierto? Y como 48 Es el mayor Y tenía signo positivo Entonces el resultado Nos da Positivo ¿Listo? ¿Hasta hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿O está fácil? ¿Fácil hasta el momento? ¿Todo muy bien? Sí, profe ¿Listo? ¿Tienes alguna pregunta, Ambrit? En el 25 Más 48 En el 26 ¿En cuál? ¿En la tercera O en la cuarta? En la cuarta En la cuarta ¿Listo? ¿Qué no entiendes De la cuarta? El menos 25 Más 48 Sí Por eso ¿Cuál es tu pregunta Respecto a eso? ¿Cómo se soluciona eso? O sea ¿Se suma? Ok Listo Perfecto Entonces ¿Qué vamos a hacer? Tenemos dos números ¿Cierto? Entonces vamos a participar Interactivamente Tú me vas a ir respondiendo Mientras yo te pregunto ¿Listo? Tenemos dos números ¿Sí? ¿El 25 ¿Qué signo tiene? Listo ¿Y el 48 ¿Qué signo tiene? Más ¿Listo? ¿Cierto? Ahora ¿Esos dos signos Son iguales O son diferentes? Diferentes Diferentes ¿Listo? Entonces Yo me vengo A mi regla Y miro Y dice Que cuando se tienen Dos números Con signos diferentes ¿Cierto? En este caso Ellos tienen los signos diferentes Entonces aplico esta regla Me dice que se restan Entonces yo simplemente resto Hago la diferencia La resta entre 48 y 25 Ya Listo Hago la resta ¿Cuánto me da esa resta? Esa resta me da 23 ¿Cierto? Pero ahora Para completar la condición Me dice que tengo que dejar El signo del número mayor En este caso ¿Cuál de los dos es mayor? ¿El 25 O el 48? El más 48 El 48 Muy bien ¿Y qué signo tiene el 48? Más Más Muy bien Como tiene el signo más Entonces el resultado Va a tener también un signo Más Pero como el más No es necesario ponerlo Por eso queda solo el 23 ¿Listo? ¿Por qué en la primera Nos da diferente? Porque si nos damos cuenta En la primera El 48 Tiene un signo Negativo ¿Cierto? Listo ¿Quedó claro Andrit? Sí Listo Perfecto Listo chicos Hasta ahí muy fácil ¿Cierto? Sí señor Ahora vamos a ver La multiplicación Y división De enteros De enteros De enteros De enteros Justificación y división de enteros Es decir Con números positivos y Negativos ¿De acuerdo? Sí 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 Listo Entonces Para nosotros Multiplicar enteros También existe Una reglita Pero esa reglita Es esta regla De acá Que la vamos a poner aquí Esa regla Se llama La ley De los signos ¿Listo? Profe ¿Cómo así que Los leyes De los signos? No entiendo ¿Listo? Ya les explico Que es eso La ley De los signos Resulta que Cuando vamos A multiplicar Vamos a hacer El siguiente Procedimiento Entonces vamos A decir Que vamos A tener Vamos a hacer Igual que En el ejercicio Anterior Listo Menos 3 Vamos a Multiplicarlo ¿Listo? Gracias. Listo. Entonces, ya aquí tenemos nuestros ejemplos para solucionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, resulta que a nosotros nos dicen que para nosotros multiplicar números enteros, es decir, números con diferentes signos, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es que vamos a realizar la multiplicación. Simplemente eso. Vamos a realizar la multiplicación. ¿Cuánto me daría esa multiplicación? ¿Cuánto? ¿Menos 27? Ojo, sin el menos. Solo estoy preguntando cuánto nos da la multiplicación. 27. Solo la multiplicación. Muy bien. Entonces, me dice que se multiplica, es decir, que esto cuánto me da 27, ¿cierto? 9 por 3 me da 27. Entonces, se multiplica. Esa es la primera regla. ¿Listo? Y se aplica la ley de los signos. ¿Cierto? Que ahora sí vamos a aplicar lo que decía Andy en el ejercicio anterior. Tenemos un negativo y tenemos un positivo. Entonces, nos vamos a la ley de los signos. Y nos dice que un negativo por un positivo, el resultado nos va a dar... ¿Cómo nos va a dar? Menos. 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 Es decir, nos va a dar negativo. Muy bien. Listo. Siguiente ejercicio. Lo mismo. Vamos a multiplicar. Pero, pues, es lo mismo. O sea, solo toca es multiplicar y poner el signo, digamos, más por más más y así. Exactamente. Solo que en el anterior, cuando hablamos de suma y resta, recordemos que si son de los mismos signos, se suman. Si son signos diferentes, se resta y se deja el número, el signo del mayor. En este caso, lo único que tenemos que hacer es multiplicar las dos cantidades. En este caso, 3 por 9 me da 27. Y aplicamos la ley de los signos. Tenemos un menos y un menos. Acá se va a la ley de los signos. Entonces, ¿qué menos por menos me da? Más. Es decir, dejo el 27 solito. En el otro, ¿cuánto me daría este resultado? Menos 27. Muy bien, menos 27. Y en el último, ¿qué me daría? 27. 27 solito, porque más por más, más. Y listo. Sencillo. ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil. Muy, muy fácil, ¿cierto? Listo. Suma y resta, multiplicación. Y ahora vamos con la división. ¿Cómo creen que será la división? Casi lo mismo que la multiplicación, ¿no? Sino que toca dividir, pero van con los mismos signos de la ley. Exactamente, muy bien. Recordemos que las divisiones, recordemos que las divisiones nosotros las representamos con una fracción, ¿cierto? Recordemos que las divisiones son una fracción, o también podemos representarlas de esta manera, es decir, con un slash, ¿cierto? Podemos representarla, bien sea con una fracción, o podemos representarla con un slash. Y podríamos poner entonces acá, por ejemplo, no sé, 15, ¿cierto? Ya lo ponemos más grande. Podríamos poner acá 15. Y aquí podríamos poner entonces el, digamos, el 3, por ejemplo. Y eso me divido entre 3, ¿cierto? 15 divido 3. Lo mismo puedo hacer yo, simplemente poniéndolo en forma de fracción. 15 sobre... 15 sobre 3. ¿Listo? Y ese 15 sobre 3, pues entonces me va a dar igual a algo. ¿Cuánto me da 15 sobre 3? ¿Divido 15 entre 3 cuánto me da? ¿Divido, no? Sí, divido. ¿5? 5, muy bien. Sí, muy bien, me daría 5. Ese sería mi resultado. Ahora bien. Vamos ahora a hacer lo mismo que en nuestra partecita de aquí. Me traje que no era. Esto va aquí. Nos lo vamos a traer para acá. Vamos a trastearlo. Listo. Es lo mismo. Solo que aquí nos dice que se divide y se aplica la ley de los signos. Es decir... Vamos a bajar aquí un poquitico la diapositiva. Y vamos a poner este. Listo. Por ejemplo, en esta primera hacemos la división. 15 dividido entre 3 me da 5. ¿Cierto? Y vamos a hacer la ley de los signos. Más por más. Más. ¿Cierto? Me da el resultado positivo. Muy bien. Ahora aquí. 15 dividido entre 3 me da 5. ¿Cierto? 5. Menos por más. Menos. Me da menos. Muy bien. Listo. Ahora. 15 y 3. 15 dividido 3. Más, profe. 5. Menos por menos. Más. Más. Y listo. Terminamos. Fácil, sencillo o complicado. Fácil. Fácil, fácil. Muy fácil. Listo. Entonces, ¿por qué les hice este repaso? Para volver nuevamente aquí a nuestra parte de el despeje de las variables. ¿Por qué? Porque aquí en este caso, por ejemplo, necesitábamos de suma y resta de números enteros. Entonces, la suma y resta de números enteros nos dice que la regla es que cuando tenemos un número positivo y un número negativo se restan y esa resta nos dio ¿cuánto? 13. ¿Cierto? Y que se deja el signo del mayor. En este caso, ¿el mayor quién es? El mayor es 53. 53. Por eso, nos dio menos 13. ¿Listo? ¿Estamos claros? Muy fácil. Muy sencillo. Sí, señor. Listo. Como la tareita fue de despejar, como la tareita fue de despejar variables, pero solamente con suma y resta, ¿cierto? No hicimos ni multiplicación, ni división, ni nada de eso. ¿Sí? Entonces, vamos hoy a ver ese mismo despeje de variables, pero con multiplicación y con división. División. Listo. entonces. Despeje. ¿Profe, ¿cuándo va a calificar la tarea? Esta semanita yo creo que la, de que la, que la califico, ¿listo? Lo que pasa es que la verdad, esta semana no me quedó mucho tiempo que digamos, pues estuve haciendo algunas otras actividades, Porque, pues bueno, como les contaba, pues yo estudio y trabajo también como profe entre semana y toca planear las clases, bueno, y pues en, en la universidad me han dejado bastante trabajo, pues he estado como así, como un poquito saturado, y como el plazo se vencía hasta ayer, el plazo de entrega se vencía hasta ayer, pues no, no puedo, o sea, se vencía ayer a las 12 de la noche, imagínate. Entonces pues no, esta mañana pues no alcancé a calificar nada ni nada, sino que llegué directamente a clases. Entonces por eso no los he calificado, porque pues igual el plazo se vencía hasta ayer. ¿Listo? Bueno, profe, tranquilo. Listo. Entonces vamos a hacer un despeje con multiplicación y con división. Entonces vamos a tomar este mismo ejemplo. Vamos a tomar siempre el mismo ejemplo este de acá. ¿Listo? No me coge 50. Listo. Listo. Entonces vamos a decir que aquí, bueno, vamos a tener algo también muy en cuenta. Cuando nosotros ya estamos hablando de ecuaciones, nosotros ya no vamos a utilizar el signo por de esta manera. ¿Listo? Ya no se utiliza el signo por de esta manera. Ahora lo que vamos a utilizar es los pares son los paréntesis. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si yo voy a multiplicar dos cantidades, entonces esa multiplicación yo la expresaría de la siguiente manera. yo la expresaría como cinco multiplicado como cinco, ¿cierto? Por dos. Por ejemplo, eso me significaría cinco por dos. O también puedo hacer los dobles paréntesis, es decir, cinco por cinco por dos. Esto también significaría una multiplicación. ¿Listo? ¿Cuánto me daría eso? Cinco por dos. ¿Cuánto me daría? Diez. Diez. ¿Listo? Muy bien. Ahora resulta que cómo se expresa la multiplicación en una ecuación cuando yo tengo una variable. Se expresa de la siguiente manera. Vamos a cambiar esta O porque si no se confunde con un 50. Vamos a decir 5P. ¿Se acuerdan acá que este dos está multiplicando a este cinco? ¿Sí lo ven? Este dos multiplica a este cinco, ¿cierto? ¿Sí? Lo mismo está haciendo este cinco a la P. El cinco está multiplicando a... La P. A la P. Muy bien. Entonces, el cinco está... ¿Qué operación está haciendo el cinco? Multiplicar. Está multiplicando, ¿cierto? ¿Y se acuerdan de que estábamos hablando ahoritica que para despejar ¿qué teníamos que hacer con la P? Dejarla sola. ¿Cómo? Muy bien. La tenemos que dejar sola. ¿Y en ese momento está sola? No. No, ¿cierto? Está con P. ¿Cierto? Está con cinco, perdón. La P está con cinco. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que quitar ese cinco. Tengo que arrancarlo de ahí, quitarlo, desaparecerlo, ¿cierto? Entonces, me dicen que para yo quitar esos términos tengo que pasarlos al otro lado, pero que cuando los paso al otro lado, ¿qué tienen que hacer? Poner el diez en la izquierda. No, porque aquí esto es diferente. O sea, esto no tiene nada que ver con esto de acá arriba. Pasaría a dividir, ¿no? Muy bien. El cinco que está acá estorbándome, ¿qué operación está haciendo? Está multiplicando, ¿cierto? Al otro lado, ¿qué pasaría a hacer? A dividir. Muy bien. Al otro lado, me pasaría a dividir. Es decir, yo la quito de acá, que está multiplicando, y la voy a pasar a este otro ladito, la voy a pasar como dividiendo. ¿Cierto? La paso a dividir. Listo. La paso aquí a dividir. ¿Cuánto me daría entonces el resultado de esto? ¿Cuánto me daría? ¿Ocho? ¿Cuánto? Ocho. Ocho. Muy bien. Y listo. Solucioné mi ecuación. ¿Fácil o difícil? Profesor, ¿a qué me puede explicar? Que no entendí muy bien esto. Ok. ¿Qué parte no entendiste? ¿Todo? Todo. Ok, listo. Cuando un número está acompañando, cuando un número está acompañando a la variable o a la incógnita, que en este caso es 5, ¿cierto? Y no hay ningún signo entre los dos, es decir, que dice 5P, significa que el 5 está multiplicando. Es decir, el 5 está multiplicando a la P. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta de que aquí, cuando nosotros hablamos del despeje, ¿cierto? Cuando queremos resolver una variable debemos despejarla, o sea, dejar la variable sola a uno de los lados. Si nos devolvemos acá, ¿la P está sola o está acompañada? Acompañada. Muy bien, está acompañada por el 5. Entonces, nos dice que debemos despejarla. Y aquí nos dice que para despejarla, tenemos que pasar ese 5 desde donde está, hacia el otro lado, para poder dejar la P sola, ¿cierto? Pero que cuando pasamos los términos de un lado del igual al otro, los debemos pasar realizando la operación contraria, ¿cierto? Aquí, como el 5 está multiplicando, ¿qué pasaría a hacer al otro lado? Dividiendo. Muy bien, pasaría de estar multiplicando a estar dividiendo. Es decir, que me forma una división acá, 40 dividido entre 5. ¿Y cuánto me da 40 dividido entre 5? 40 dividido entre 5 me da 8. ¿Listo? No puse mucha atención. No, no te preocupes. Para eso estamos. ¿Fácil o difícil? Fácil. Muy fácil. Eso es, mejor dicho, botadísimo. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Va, esperen, les miro a ver qué actividad les dejo. Voy a dejarles una actividad. A ver. ¿Listo, chicos? Bueno, alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud para que la despejemos aquí. no, no, ¿todo está claro? Cuéntame. ¿No te escucho muy bien? Se te escuchó entrecortado. ¿Qué sé, ahorita te puedo preguntar una duda que tengo? Claro que sí. Claro que sí. Regálanme un segundito. Pongo la tareita. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces. Esta actividad está, mejor dicho, más botada que volverlo a decir. Son solo seis punticos. Solo les voy a dejar seis punticos. ¿Listo? Solo seis. Por ahora. ¿Listo? Seis punticos vamos a hacer. Vamos a hacer esos seis punticos de actividad. Entonces voy a insertar acá. Cuadro. Les voy a decir que resuelvan. Resolver las siguientes ecuaciones realizando el despeje de la variable. ¿Listo? Acá, por ejemplo, este 18, ¿qué le está haciendo a la n que es mi variable? ¿Qué le está haciendo el 18 a la n? ¿Dividiendo? ¿Multiplicando? ¿Si yo qué? No, mira, multiplicando es cuando está al lado. Acuérdate que multiplicando es cuando está al lado. Así como acá. Cuando está al lado, está multiplicando. Pero cuando va a estar debajo, significa que va a estar... Dividiendo. Dividiendo. Muy bien. Entonces, si acá está dividiendo, cuando yo la pase al otro lado, ¿qué va a pasar? Tiene que despejar. Muy bien. Se despeja. ¿Y qué hacemos? El 18 lo pasamos al otro lado del igual. Y si acá está dividiendo, ¿aquí qué va a pasar a hacer? A multiplicar. Muy bien. Va a pasar a multiplicar. Excelente. ¿Listo? Esa es la actividad que les voy a dejar el día. Entonces, vamos a guardar el archivo. Y lo voy a subir de una vez. Listo. De una vez voy a programar la tareita. Regálenme ahí un minutico. Mientras acá te creo la tareita. Aquí vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, creo que les voy a dar plazo solo hasta el próximo martes. Sí, creo que está muy, muy fácil. O sea, mejor dicho es que está botado. Vamos a dejar fecha límite, a ver, martes, listo. El martes a las 12 de la noche. Listo, chicos, listo. Ya les queda la evidencia en la plataforma. Que estén bien, chicos. Nos vemos la próxima clase. Dios los bendiga, que estén muy bien. Bueno, te quedas al final. ¿Quién tiene la pregunta? Yo, por favor. Cuéntame, mi niña. Profe, lo que pasa es que yo pregunté y me dijeron que uno podía estudiar en el SENA. ¿Es cuando uno termine noveno o va siendo noveno? Cuando uno termine noveno, cuando ya tengas tu cartón de noveno, que es el bachiller básico. Cuando ya tengas tu cartón de noveno, es decir, si Dios lo permite, a final de este ciclo, o sea, en junio, que te entreguen ya tu cartón de noveno, ya te puedes inscribir al SENA. Ah, bueno, gracias, profe. ¿Listo? Vale, con mucho gusto. Chao, bro. Chao, chicos, que estén muy bien. Chao, chicos.